Bienvenidos a Nuestras Bierras Gracias por estar con nosotros en el Tap Room de Bierhaus Hoy tenemos el agrado de presentarles Nuestra Mexican Lager Pinche tu Lager, absoluta refrescancia Vamos a abrirla despacito La serviré lentamente Y vamos a dejar Un momento para que se asiente un poco la espuma Esto como lo indica El nombre, una Mexican Lager Es una Lager que busca la tomabilidad Necesaria para las playas de México Así que tiene muy poco alcohol Más o menos un 4.5% 10 ibus, muy poquito amargor Pero una suficiente base de malta Para que tenga un sabor interesante Tiene altísima tomabilidad Pero tiene un retrobusto Mucho más interesante Del que esperaríamos inicialmente Una espuma fantástica Esto es 100% malta, no tiene nada de arroz Muy sabrosa De color dorado, pálido, cristalina Espuma blanca, bien cremosa Excelente retención Tiene bastante lúpulo Casi todo se agrega en Light Hop De manera de darle un poquito de amargor Pero sobre todo Una buena cantidad de ácidos beta Que son un gran conservante natural Un aroma muy sutil malta A grano de pan La fermentación es tan sutil Prácticamente no hay aromas A estres o fenoles Así que es bien limpia en fermentación La tomabilidad es ridícula Lo vamos a comprobar en este momento La pueden conseguir en lata En nuestra tienda online Tienda.vierjaos.co Nuestros revendedores Que son unos cuantos En barril también En todos nuestros bares Y en breve En Jumbo ¿Veis? Otra de nuestras bierras Es la Raptor Que es una Pilsen Checa Tiene 4 gramos por litro De Sass Y un toque De Hallertau Mittelfru Que es un lúpulo alemán Y que en realidad Rompemos un poquito las reglas Pero es la bierra que nos gusta Más o menos la espuma, ¿no? Bueno Tiene un poquito más Dorado Intenso El color Sigue siendo cristalina Y una espuma también Fantástica Explota El Sass Tiene esa magia De darle un toque floral Que es muy difícil de describir Que me encanta Y el Mittelfru Le da un toque resinoso Herbal Indescriptible Se siente un poquito de malta también En aroma Tiene un arbor largo Un macerado escalonado Y un poquito de malta munich Y en breve también La vamos a empezar a hacer una decocción Así que vamos a ver los resultados después Y ahí sí, ¿no? Un poquito más de alcohol Esta promete 4.9 Más intensidad de maltas Y un buen amargor Bastante más intenso Que la mexican Pero aún así Da una tomabilidad Veloz Como el Raptor Si no te la tomás Te viene a buscar a vos Esta birra también la pueden conseguir En nuestra tienda Tienda.beerhouse.co La pueden conseguir acá en el Taproom Próximamente En Jungo Continuando con nuestras birras Este es el nuevo lanzamiento De Beer House Es una Rosé Lager Una Lager De muy poco alcohol 4.2% Dos 10 u 11 ibus también Con bastante hibiscus Y un toque de Le da este color espectacular Cerveza para piletear a fondo Esa leve acidez Se le está dada por el Ibiscus Que se agrega tanto en maceración Como en Whirlpool Antes de la fermentación Se le agregan 2.5 mililitros De Por litro Un toque Pero qué color No la viste venir Doracio El color Rosado Intenso Una ligera turbidez Que le da esta Final Y el Ibiscus también Le da bastante Turbidez La espuma blanquita Con un toque rosadito Y en aroma Es una Lager No se percibe prácticamente nada Engaño un poco A la nariz Pero cuando la probamos Ahí sí Ahí viene todo La acidez del Ibiscus El toque de bulsor A maíz Y las maltas Que están Prácticamente Indetectables Violenta tomabilidad Un color espectacular Y nosotros proponemos El concepto de Glam Pop Glamour Para el pueblo Rosé Lager Glam Pop En pocas semanas En lata Y claramente En jumbo La Rosé Lager Con hibiscus Y un ingrediente Secreto Que tienen que encontrar Tiki Pará Música 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 Honest DEP Música Música Música